Sí, qué buen día. ¿A dónde quiere ir? A Carl's Jr. Bien, ¿ya llegamos? Ya casi llegamos, señora. ¿Cuánto va a ser? Son 10 dólares. Óyeme, ¿qué te pasa si es muy caro? Ahora me paga si... A big load of s***. El taxi ahora es mío. Voy a tomar un poco de aire. Perfecto, volvamos. Bien. 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 Así es, vi todo lo que ha pasado. Llevemos a Maggie por lo que hizo. Maggie, ¿cómo te atreves a robarte un taxi? Lo siento. Maggie, estás castigada por 5.670, y seis días. Vete a tu ahora. Ey, 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 ey.